1, 2, 3, 3, 4 Sonido de la full remix Vacílatelo Reafirmando el ritmo En el norte, el sur, este y oeste Atención a la vista Les canta su profesor Bairi Caiseo ¿Qué intentas hacer? San Juanero ¿Quieres aprender? San Juan, San Juan ¿Qué intentas hacer? San Juanero ¿Quieres aprender? San Juan, San Juan Reverencias al magisterio de mi patria Baila ecuatoriano propio de mi tierra Baisanos bailan en otra nación Camisa bordada, poncho de colores No olvidar su tierra que le vio nacer Quítate la leva San Juanero Sin corbata es San Juan, San Juan Quítate la leva San Juanero Sin corbata es San Juan, San Juan Cositas propias Cositas propias Así como yo Así como yo Baila ecuatoriano propio de mi tierra Mis paisanos bailan en otra nación Camisa bordada, poncho de colores No olvidar su tierra que le vio nacer El serrano es San Juanero Es por noche a bailar San Juan, San Juan Toda mazonia San Juanero Rápido insular San Juan, San Juan A ver, San Juan A ver, San Agudo, San Agudo Vamos con ese pochito Sacando pecho Pecho, pecho Baila, baila, baila Mi cañarín Gozo el tabalo Gozo el chibuleo Mis alas acá Ama tu país San Juanero Baila como yo San Juan, San Juan Ama tu país San Juanero Baila como yo San Juan, San Juan Dicto, Mel Master Mix Que bonito, San Juan Baila un calceo Baila ecuatoriano Propio de mi tierra Mis paisanos bailan En otra nación Camisa bordada, poncho de colores No olvidar su tierra Que le vio nacer Todo es mayor San Juanero En España es San Juan, San Juan Todo es mayor San Juanero En España es San Juan, San Juan Haciendo la danza de la lluvia La danza de la lluvia Baila ecuatoriano Propio de mi tierra Mis paisanos bailan En otra nación Camisa bordada, poncho de colores No olvidar su tierra Que le vio nacer Ama tu país San Juanero Baila como yo San Juan, San Juan Ama tu país San Juanero Baila como yo San Juan, San Juan Porque es tuyo y mío Tuyo y mío Amarillo, azul y rojo Esa es mi banderita Ey, ey, ey Hágase un ladito Hágase un ladito Tu, dos, tu, dos Pecho arriba Pecho abajo Ey, 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 ey Vuelta, vuelta Ama tu país Ámano Música 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 Música